Un joven que intentó hacer pacto con el diablo para obtener riquezas y buena suerte. Este es el episodio de la mano peluda que supuestamente le costaría la vida al locutor Juan Ramón Saenz. Nos referimos al caso Josué. Misté, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. Sin duda alguna, muchos hemos llegado a escuchar sobre el famoso programa de radio La Mano Peluda. Ese popular talk show de terror que se transmitió en la radio durante las noches desde 1995 hasta el año 2010. El formato de aquel popular programa radiofónico consistía en hablar de temas sobrenaturales y misterio. Existen varios episodios que han quedado marcados de por vida en la mente de los radioescuchas. Pero hay uno en especial que sobresale a todos. Y es el caso del que te hablaremos hoy. Algunas personas señalan que la muerte del conductor Juan Ramón Saenz está ligada a esta perturbadora historia. Se le conoce como el caso Josué. Todo comenzó una noche en el año 2002, cuando un joven de 20 años, con el nombre de Josué Velásquez, realizó una llamada telefónica a la cabina del programa para contar lo que ocurría en su vida desde hace 5 años. El joven comienza alabando al conductor Juan Ramón señalando que es un gran seguidor de La Mano Peluda y que estaba muy feliz de que tomaran su llamada. A partir de eso, Josué comienza a narrar que vivía en California, Estados Unidos, y era hijo de migrantes. Llevaba 5 años intentando hacer un pacto, ni más ni menos, que con el demonio. Esto con la finalidad de mejorar la situación económica de él y su familia, ya que cuando tenía 14 años, vivieron una fuerte crisis donde lo perdieron todo. Entre la desesperación y las ganas de ayudar a su familia, Josué encontró un libro de brujería que decía cómo pactar con un demonio llamado Lucifujo Rofocale. Y de conseguir el trato, este demonio podría otorgarle todo lo que Josué quisiera, incluso bienes materiales. El joven comenzó a informarse sobre el tema con brujos y personas expertas en el ocultismo. Incluso aprendió latín, griego y hebreo antiguo, para leer algunos textos. Él estaba intentando contactar a este demonio, pero hasta el momento no había conseguido una respuesta. Después de un año y medio de intentarlo, entró en desesperación, al grado de cortarse las venas. Sorpresivamente, fue justo el momento cuando tres extrañas entidades con apariencia de sombras se le aparecieron. ¿Así que quieres dinero y poder? Le preguntaron los tres entes a Josué. Sí, es mi mayor deseo, contestó el joven sin entender por completo lo que estaba ocurriendo. Para cerrar el trato, tendrás que ofrecernos el alma de uno de tus seres queridos, señalaron las sombras. Luego de escuchar esto, Josué intentó explicar que aquello lo hacía justo para ayudar a sus seres más queridos, lo cual poco les importó a las entidades que se limitaron a responder. Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo, de lo contrario, te va a pesar. Las sombras simplemente desaparecieron y esa noche fue la más larga en la vida de Josué. El joven no sabía qué opción tomar, salvar la vida de sus seres queridos a cambio de la de él o sacrificar a uno de ellos y vivir con riquezas inimaginables. Para colmo, solo restaban dos noches más hasta la siguiente luna llena. La familia estaba compuesta por Josué, sus dos hermanitos, la madre y su abuelita. Aparentemente toda su vida habían padecido dificultades económicas, motivo por el que decidieron migrar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, aún estando allá, su situación no lograba mejorar. Fue así que tras un largo periodo de estar meditando su decisión, optó por el que según Josué sería el menor de los males, sacrificar a su abuela. Al fin y al cabo, ya había vivido bastante. El joven narró a Juan Ramón cómo es que una noche decidió asfixiar a su abuela y completar el sacrificio. Para su sorpresa, luego de que se realizaran los exámenes médicos, con el fin de determinar la causa del fallecimiento, no había rastro alguno que lo inculpara. Todo parecía una muerte natural. El pacto estaba hecho. Aquellas criaturas le dieron un anillo que hasta el día de aquella llamada telefónica poseía. Se trataba del mismísimo anillo del rey Salomón, el cual, según cuenta la leyenda, fue entregado por el arcángel Miguel al heredero del rey David, Salomón, quien utilizaría esta argolla para obligar a los demonios a obedecer su voluntad y gobernar con sabiduría a su pueblo. El anillo se compone por dos triángulos que forman una estrella de seis puntas, mejor conocida como la estrella de David. Las historias nos dicen que en el centro contiene el sagrado nombre de Dios y hasta la fecha no se sabe con exactitud si existe o no. Con este anillo en su poder, Josué sería acompañado por un demonio todo el tiempo y tendría el poder de pedirle lo que él quisiera con algunas condiciones. El dinero y fortuna solo podría ser para él, jamás se lo podría dar a otra persona o familiar y tendría que gastarlo el mismo día que lo recibiera. Después de eso, la vida de Josué comenzó a cambiar de forma radical. El dinero comenzó a llegar y tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Se dio cuenta de la gran capacidad mental que poseía, lo que ayudó a que obtuviera el título de biólogo. Josué siguió cultivando su mente hasta llegar al grado de doctor. La buena suerte que tenía no solo se limitó a los estudios, Josué también tuvo la oportunidad de fundar su propia empresa y así el flujo de dinero empezó a llegar en cantidades gigantescas. A pesar de todo esto, la tranquilidad nunca pudo hacerse presente en la vida de Josué, pues siempre vivió con el remordimiento de lo que había hecho. Para colmo, su familia empezó a alejarse de él. Pues a pesar de todo lo que tenía, jamás logró compartir un solo centavo con ellos, debido a que si hacía esto, sería cruelmente castigado por los demonios. Los castigos, según palabras del mismo Josué, consistían en tener una o varias almas demoníacas junto a él todo el día, que lo atormentaban de distintas formas, desde golpes y rasguños, hasta insultos. En aquel momento de la llamada con Juan Ramón, Josué afirmó que las entidades lo estaban acompañando. Hasta ese momento de la llamada, todo era completamente tenso. En los escritos de Juan Ramón, sobre aquella charla telefónica, señala que le costó mucho trabajo tomar una postura sobre lo que estaba escuchando, pues la historia y la forma en que Josué la estaba contando, no daban ninguna muestra de ser mentira. Sin embargo, el conductor de la mano peluda, afirmó que conforme la llamada iba avanzando, el ambiente en la cabina de radio cambió. De pronto, un intenso frío empezó a sentirse por debajo de la mesa, y en ese preciso momento ocurrió algo aterrador. Josué comenzó a gritar con desesperación que una de las entidades se acercaba a él. Él la describió como una mujer que flotaba y tenía una enorme boca con lengua de serpiente. Josué señaló que la mujer portaba en la mano un crucifijo, cuyo centro tenía un ojo humano. Entre lágrimas, el joven aseguró que los demonios le habían advertido que luego de ver esto, él fallecería. Josué rompió en llanto, a lo que Juan Ramón respondió tratando de tranquilizarlo. Acto seguido, mandó a una pequeña pausa el programa y le prometió al joven que buscaría ayuda de un profesional. Durante la pausa, Juan Ramón localizó al pastor Roberto Guasso para que se uniera a la llamada y asesorara a Josué, quien ya se escuchaba muy preocupado. Aterrorizado. Algunos incluso afirman que se podían escuchar voces detrás de él. Fue así como el pastor le pidió a Josué que abriera una biblia y leyera en voz alta un salmo, a lo que él contestó, no la puedo abrir, está muy pesada. El pastor le pidió que rezaran juntos, pero en la llamada claramente se escuchaba como algunos gruñidos y sonidos extraños interrumpían a Josué. En la cabina de radio, aparentemente, la temperatura seguía bajando y una biblia que tenían cerca comenzó a enroscar sus hojas. Al mismo tiempo, una de las computadoras de Juan Ramón comenzó a arrojar chispas de la nada. Todo esto ocurría mientras el pastor Guasso intentaba orar con Josué, quien poco a poco pudo seguir la oración, hasta que por fin las cosas comenzaron a calmarse. Era momento de terminar la transmisión, pero Juan Ramón le pidió a Josué que llamara el lunes para darle seguimiento. Sin embargo, esto fue algo que nunca sucedió. Si quieres escuchar el desenlace de esta historia, visita el podcast Archivos Secretos de El Heraldo de México en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita.